Música Música Bueno, estamos listos. ¿Me oyen a mí? Bueno. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Fecha 16. 17. 16. 16 de junio. 16. Del año 2023. ¿Nombre? Julia Villares. ¿Julia? Villares. ¿Villa? 10. Con S. Correcto. ¿Edad? 29. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Al comercio de productos agrícolas. ¿Comercio? ¿La están escuchando ella también? Sí. Comercio. Productos agrícolas. ¿Sí lo escuchan? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta el campo, las montañas. Montañas, campo. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena y es la bruja que está metiendo la llama? Como yo sí lo siento aquí. Gracias. ¿Cómo llamas tu papá? Wilfrido. ¿Está vivo? Sí. ¿Cómo llamas tu mamá? Rosario. ¿Vive? Sí. Entonces señalo con amarillo lo relevante. Tengo una consulta. Por ejemplo, mi papá se llama Wilfrido, pero lo llaman más por un sobrenombre. O sea, ¿incluye eso o...? Claro, porque esto es de conversación, esto no es nada natural. Dime por el nombre que lo llaman. Ok, Wilo. ¿Wilo? Wilo. De mi mamá le dicen Charo. Wilo. ¿Con quién vives tú? Vivo sola. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Dos hermanos y una hermana. Somos tres. Somos tres hermanos. Dos mujeres. Dos hermanos y una hermana. Ah, bueno. Dos hermanos. O sea, yo soy la única mujer. No. Somos cuatro. En sí somos cuatro. Ah, eso sí. Ya me desentro. Sí. Somos cuatro cuando decías que somos tres. Sí, señor. Tres. Sí, sí. Pero una hermana y dos hermanos. Sí, somos cuatro. Dos mujeres y dos varones. Eso. Somos cuatro hermanos. Sí, correcto. Tú tienes tres, pero son cuatro. Dos mujeres. Dos mujeres. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Qué estás dispuesta a cambiar hoy. Listo. Listo, ¿qué más? Miedo a fracasar. Miedo a fracasar. ¿Qué más? Bueno, a mí me gusta planificar ya sea mis proyectos personales como los de trabajo los de familia y cuando no me salen esos proyectos me frustro y eso conlleva que a mí me llene de emociones como, o sea, me pongo a llorar y de rabia todo eso Me frustro y me pongo a llorar cuando las cosas no salen como yo quiero Sí, correcto O sea, que Dios debe estar llorando porque la primera creación le quedó mal hecha por eso el diluvio universal si no, eso no se explica el diluvio el diluvio es que Dios regastó una cantidad enorme de agua destruyendo lo primero que hizo y lo segundo que hizo tampoco le quedó bien hecho la prueba es que hay tanta imperfección en este planeta entonces allá debe estar llorando Listo, ¿qué más? Bueno, y otra parte de mi salud es que cuando estoy con la regla yo tiendo a hincharme mucho y eso me causa dolor dolor es cuando tengo la regla Sí El punto arriba Aurelio, ¿se puede decir miedo al fracaso? Ya me puso aquí miedo al fracaso Ah, perdón Sí, ahí lo puse Ya escuché la parte de atrás No es cuando tengo la regla Listo, ¿qué más? Bueno, cuando veo a mi papá o escucho ya sea de mis hermanos o de mi mamá que él está alcoholizado como que a mí me entra un miedo Mierda a mi papá cuando está borracho Sí ¿Qué más? Hay algunas personas que me han dicho en mi entorno familiar y también de amistades que me dicen que soy muy poca afectiva o sea, como que no soy cariñosa Ah, pero eso lo dicen pero no es que usted lo sienta y lo quiera cambiar Bueno, como que ya llevé llegué a como que a creer eso o sea, en ese sentido Entonces, quiero ser más afectiva Sí Pero porque usted lo quiere no porque los demás quieran Así es Quiero ser más afectiva Listo, ¿qué más? Hay momentos que veo que o sea, estoy con mi vista y o sea, que no logro ver bien pero hay ciertos momentos no es todo el tiempo en especial en la noche cuando me toca conducir es como que se me pone más borrosa la vista Pero ya fuiste al oftalmólogo y te mandó gafas ¿Me mandó gafas? Sí Pero no te las pongo No Ah, que pilla, le pegamos Sí, la verdad es que Que lo pilla Pero es que no sé por qué me pasa eso más en la noche en el día estoy bien o sea, logro ver bien Sí, pero es que los que saben de óptica y de cámaras aquí tenemos un algo que tiene que ver con la luz Con la luz aumenta lo que llaman la profundidad del campo Supongamos que yo tengo poca luz La cámara fotográfica sobre todo las clásicas no ahora los celulares enfocaba cierto nivel de profundidad entre 50 y 80 centímetros por decir algo Daba más o menos buen enfoque de ahí en adelante se desenfoca pero si quiero mejorar la profundidad del campo o sea, que yo vea más nítido más profundo tengo que mejorar la luz ¿Qué? Aquí el ojo es una cámara fotográfica y en el caso tuyo la retina tiene una profundidad del campo en el día en la noche la profundidad del campo te está cambiando y si a eso nos sumamos que de pronto haya ansiedad con la ansiedad se aumenta esa borrosidad de la vista que tiene su explicación también ¿Usted es ansiosa? Sí, creo que sí Ah, creo que sí Ansiedad Y creo que puede ser porque incluso he visto que mi cabello igual empieza a caer un poquito más o sea, ahora último he visto que mi cabello ha empezado a como que a renovarse Ahora, ¿y por qué usted dice renovarse y no dice caerse? Porque usted me está contando el que se cae pero no me está contando el que le nace y que lo está cambiando porque si no lo renovara si no le naciera ¿de dónde tiene tanto cabello para caer? Porque no se puede caer lo que no está Entonces, estoy renovando el cabello con frecuencia Sí ¿Qué más? En los lugares cuando hay muchas personas digamos, yo recién llego y veo muchas personas o sea, yo me pongo nerviosa y es como que trato de evitarlas y si es por mi trabajo a veces me toca estar en eventos públicos y yo estoy por 20 minutos y ya, quiero irme quiero irme hoy ¿Listo? ¿Le quitamos eso? Sí ¿Listo? ¿Qué más? ¿Es posible no sé como sanar enfermedades de otras personas a través de uno? O sea ¿ahora quieres tú sanar a otra persona? Sí Lo primero mi abuelo decía primero lo primero lo segundo lo segundo Ok, solamente quería preguntar Ok, mi abuelo decía quien mucho abarca poco aprieta Totalmente Bueno, eso sería todo diría Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita ¿Materna o paterna? Mi abuelita materna perdón Abuelita paterna ¿Cómo llamas? Azucena pero a ella le decían mamita Ena ¿Mamita Eda? Ena Mamita Ena Sí Que no le vaya a pasar lo que me pasa a mí en Hermosillo, México Con esos apodos que los nietos le ponen a las abuelas A ver ¿y qué pasó? Estoy en Hermosillo con Candy Raybosa mi colega con su novio en ese momento Pablo médico y estamos en un hotel haciendo terapias en ese momento el único que estaba con paciente era Pablo y Candy y yo afuera de la habitación conversando y me da a mí por entrar a ver cómo iba Pablo con su paciente y yo entré suave para no hacer ruido no perturbar y en ese momento Pablo le estaba diciendo a ese hombre bien mamá Mela ahí mismo salía Candy allá está Pablo diciéndole mamá Mela a ese hombre con el que está ¿cómo así? Sí, eso escuché yo pues resulta que estaba en el momento de cambio de rol con los nietos y la abuela y la abuela se llamaba Carmela y los nietos le decían Mela hasta ahí no hay ningún problema el problema empezaba cuando le decían mamá entonces eso ojo con los apodos no, no mamita Ena le decíamos sí, es mejor que le diga mamita Ena mamita Ena Ena hola, hola sí, sí listo ¿quién más se ha muerto? mi bisabuelita mi bisabuela ¿cómo llama? Julia como yo igual le decían nos mamita Julia ¿era por el lado de tu mamá? por el lado de papá listo paterna bueno cierra los ojos que va a ser un ensayo voy a hacer un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento cualquiera de tu vida cuando eras niña o grande la abuelita Ena o la abuelita Julia triste o con miedo uno dos tres que es si era de día o de noche cuatro ¿qué estaba sucediendo? estaba sola o con alguien era de día o de noche cinco ¿qué estaba sucediendo? ¿qué estaba sucediendo? no puedo ver nada es lógico que no puedas ver a mí me pasa lo mismo cuando cierro los ojos yo tampoco veo nada pero puedo pensar puedo sentir y puedo recordar entonces mientras ves algo piensa en ese momento que te afectó que te sentiste mal y me lo dices era de día me siento triste me siento triste no sé pero me veo en bicicleta estoy en bicicleta con chor tengo ocho horas estaba la tarde el de tarde y mi papá se enojó mi papá está enojado porque él quería él siempre ha querido que que yo use pantalón él quiere que yo use pantalón ya que tengo una herida en el pie por por una afección y a él no le gustaba que yo muestre lo muestre y me decía que las señoritas no no muestran eso tan feo no yo quiero hablar con él Willow es cierto lo que me está diciendo tu hija qué malo tiene eso que la niña tiene la pierna si al fin y al cabo eso es un costal con huesos no es mejor que la niña disfrute la bicicleta que la goce que ría dame tu versión qué es lo que pasa qué es lo que la niña tiene la pierna qué es lo que la niña no puede mostrar lo que tengo yo y qué es lo que tú tienes Willow psoriasis y eso que tiene de raro alergia en la piel sí pero se ve feo en una mujer no importa lo importante es que la niña goce disfrute la bicicleta eso sea de hombre o sea de mujer usted lo sabe más que yo Willow es un costal con huesos que dentro de pocos años va a estar en el cementerio tirado allá en un patio es mejor la felicidad de la niña qué más le has impedido a la niña que salga que salga que salga ah qué interesante no la dejo salir no la dejo montar en bicicleta le digo que sienta pena de su cuerpo estás programando muy bien a la niña Willow va a llegar muy bien programada dentro de 61 años a los gusanos y vas a perder la programación porque a esos gusanos lo menos que le interese es eso te hago una pregunta bien sencilla Willow que acostumbro tu hija es fea o es linda linda y alguna vez se lo has dicho si ah si como sin ganas si se lo ha dicho si si en cambio el otro si se lo dice fuerte no salga no muestra eso las niñas no tienen por qué tener psoriasis eso si lo dice con fuerza pero el si es bonita si y es inteligente o es tonta inteligente y se lo ha dicho si bueno que quieres tú que tu niña linda inteligente te perdone hoy el haberla cohibido a muchas cosas de niña la cohibide muchas cosas de niña pues pídale perdón porque usted y yo sabemos que sí que la cohibió pídale perdón perdóname hija qué más quiere que tu hija linda inteligente te perdone cuando le alzaba la mano cuando le alzaba la mano más o menos cuántas veces se la alzaste no recuerdo ah y perdió la cuenta qué interesante pues a ese que pone una penitencia qué penitencia le ponemos qué le va a desayunar a esa niña inteligente linda que usted tiene por haberle usado la mano era muy inquieto es que los niños son así o usted era muy quieto cuando era niño no ah no era quieto entonces le pide perdón a la niña y hay una cosa por la que no has pidido perdón y yo estoy esperando que tú lo digas el licor borracho eso sí no lo menciona lo de la niña sí pero lo suyo no qué quieres que ella te perdone las veces que venía borracho a la casa las veces que que huilo que llegaba borracho a la casa las veces que llegué borracho a la casa más o menos cuántas veces llegaste borracho muchas entonces como penitencia dígale muchas veces a su hija que es linda y que es inteligente una por cada borrachera y mientras usted le dice eso a su niña linda inteligente yo tomo un café además de muy linda muy inteligente ¿qué otra cualidad tiene tu hija? es despierta es despierta ¿te sientes orgulloso de ella? sí dígaselo alguna vez cuando estabas fresco cuando no estabas borracho abrazaste a tu niña linda inteligente cuando le doy la bendición cuando le diste la bendición cuando le doy la bendición cuando pide ella la bendición ahí y en ese momento la abrazas sí pues entonces como penitencia diez bendiciones pero de oso meloso cariñoso diez porque bendición le doy yo no dele diez pero bien dadas de oso cariñoso meloso oiga huilo y es que es en serio que usted da bendiciones ahí sí me hizo acordar de mi abuelo cuando decía parece el diablo haciendo hostias ¿en serio huilo que esas bendiciones se te valían? no sé a mi mamá a mi papá no no pues ahí el diablo echando bendiciones y la religión en fin lo importante es que usted le pida perdón a su hija linda inteligente bueno huilo me despido porque voy a platicar con tu mamá doña ena la saludo y le hago las dos preguntas que acostumbro su nieta ¿julia es fea o linda? es linda es linda sí pero no le diga julia yo le decía mariela ah bueno mariana mariela mariela sí doña doña ena y usted ¿por qué le decía mariela a la niña? porque así se llama julia mariela ah ya y a la niña le gustaba que usted le dijera mariela sí ah bueno entonces marielita además de muy linda y muy inteligente ¿qué otra cualidad tiene? ¿qué? ¿tiene bonitos sentimientos? sí pues dígaselo ¿cuántos abrazos le quiere dar a su nieta linda por esos bonitos sentimientos? muchos muchos no denle cinco bien dados vamos abrásela cinco bien dados doña ena su nieta linda lleva a sus genes por ese cuerpo usted sigue viviendo a través de ella usted que la conoce ¿qué consejo le da hoy a marielita? que siga adelante sigue adelante que no le tenga miedo a las adversidades no tengas miedo ella es capaz ella es como yo inteligente ella es como yo inteligente muchas horas entonces doña ena súbale bien alto la autoestima a su nieta linda lo más alto que pueda muestre lo campeona lo guerrera que ha sido ahora vamos con el punto siguiente doña ena una alergia que ocasionalmente a veces casi nunca se presenta en el cuerpo lindo de su nieta usted que ya está en el plano espiritual le puede hacer una introspección una visualización interior a ese cuerpo y encontrar que estaba somatizando su nieta cuál era la causa que estaba rechazando que estaba en el plano espiritual 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 preocupación estaba somatizando preocupaciones ocupándose de cosas que todavía no están pues doña Ena hay que retirarle eso a su nieta linda que se ocupe de cosas que están no de cosas que todavía no a esa preocupación quítele el pre déjele simplemente la ocupación mi abuelo decía en mente ocupada no entran malos pensamientos en bocas cerradas no entran moscas basta con que le quite el pre y ya queda solucionado lo de su nieta aplíquele el bálsamo mágico sanador embalsamele viento de su costal con huesos que quede más embalsamada que faraón egipcio como toda una reina egipcia embalsámela embalsamele todas esas células toda la superficie de la piel ese bálsamo es un potente humidificador es un potente anestésico cicatrizante capilar aplíquele eso por todo el cuero cabelludo también abuela que sea la nieta más embalsamada de todas que sea la nieta más embalsamada de todas y siga buscando abuela ver qué más estaba causando esa alergia, esa psoriasis rabia, ella tiene rabia eran las rabias doña Ena y aquel le tenía rabia a su nieta si decimos tiene lo estamos reforzando tenía no sé con quien tenía rabias ella con su hijo doña Ena ay, un recuerdo de niña por un recuerdo de niña cuando era niña le sucedió algo ¿qué edad tenía la niña más o menos doña Ena? seis años seis años doña Ena déjeme con su nieta que quiera hablar con ella Mariela vamos a mirar si esa niña de seis años existe porque si no existe has estado tanto corriente tantos años este cabello que ahora tienes es el mismo que tenía la niña no no esos dientotes grandotes son los mismos dientes pequeños que tenía la niña no no ese esqueleto grandote talla 29 es el mismo esqueleto talla 6 que tenía la children no no por lo tanto este forro de piel que ahora tienes esqueleto tampoco es el forrito de piel de la niña entonces yo pregunto ¿fue a ti que te tocó? ¿o fue a la niña? a la niña a la niña ahí sí estamos de acuerdo tocó a la niña como la manegar pero a ella no ahora que te has dado cuenta de que esa niña no existe ¿por qué estas células que ahora tienes no conocieron a la niña? lo único que logré encontrar después de buscar muy profundo pero muy profundo fue un recuerdo a manera de redes bioquímicas en las neuronas si se ocurre un derrame cerebral todo eso que tienes ahí se derrama porque usted sabe que en Ecuador no han descubierto todavía una manera de recoger derrames cerebrales se pierde usted ha guardado eso ya 23 años viejo porque si ese recuerdo fuera nuevo yo soy el primero que le digo guárdelo por si el día de mañana abusan de usted guárdelo porque ustedes sabemos que eso es viejo de una niña que ya no está que no existe que la naturaleza desintegró ¿para qué le sirve eso? para nada pudiendo utilizar ese espacio para recuerdos nuevos bien bonitos tiramos a la basura o lo quiere guardar hasta que llegue el momento de usted irse a este planeta no, no ¿para qué vamos a guardar eso? tiro a la basura de una vez saque toda esa basura vieja y en ese espacio coloque cosas bonitas puede ser una noche oscura llena de estrellas con un arco iris nocturno de luces, de colores o puede ser una muñeca grande imaginaria bien hermosa las montañas ah, esas montañas que son espectaculares entonces coloque esas montañas donde estaba la niña y ahora con esas montañas en tu mente y en tu corazón volvamos a ese momento que me estabas platicando que me estabas diciendo de la niñita de 6 años quiero darme cuenta que sucede eh, está estaba con con su hermano la niña está con su hermano jugando era de noche es de noche están jugando solo estaban los tres el pequeño que no caminaba todavía esta bebé ajá en su cuna y llega llega la mamá Charo y les dice que se escondan les grita que se escondan apaga las luces y corren a esconderse en el armario unos ella coge al bebé y lo lleva en el armario y lo Alfredo mayor se esconde por la zapatera y llega Huilo con una escopeta a matarlos no los encuentra él los llamaba y y nadie salió todos estaban escondidos de allí llegó Charo y se metió ella también se desesperó a buscar a los niños y los niños respondieron y ella también se escondió en el armario hasta que el loco de Huilo se se durmió se cansó y eso ¿qué siente la niña al recordar otra vez ese momento? miedo tristeza confusión ¿siente miedo tristeza confusión? ¿qué quiere decir que toda falta? todo él vuelve a ese momento las hadas madrinas son amigas de los niños vuelve a ese momento abuelita Julia la necesito su nieto está haciendo algo usted sabe que y está asustando la niña con la idea de que los va a matar hay que solucionar a su abuela abuela ¿qué se le ocurre? a mí se me ocurre que usted con los poderes que tiene abuelita le puede transformar ese rifle o ese fusil o esa pistola lo que sea en un ramo de flores esa es una opción o puede transformar eso en un plumero de plumas usted lo puede hacer abuela porque usted está en la dimensión espiritual entonces abuela ¿lo hacemos? muy bien entonces abuelita a su nieto transformele esa arma en un regalo para los niños o en una serpiente de juguete en algo diferente abuela puede ser abuela ahora que me estaba cortando la película los 10 mandamientos el sacerdote Aarón o Moisés uno de los dos tenía un palo una vara y en cierto momento que creo que fue Moisés transformó ese palo en una serpiente entonces abuelita si Moisés y Aarón tenían ese poder usted también lo tiene entonces transforme eso usted verá en qué puede ser algo que le dé risa a los niños puede ser la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes ¿listo abuela? sí muy bien ¿y qué lo transformó? juguetes en juguetes sí muy bien abuela espere un momento que voy a probar con su bisnieta Marielita vuelve a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta qué sucede falsos recuerdos no fuimos nos fuimos fuimos a otra casa con mi mamá nos vamos a otra casa con mi mamá mis hermanos mis hermanos y ahí estuvimos por tres días ahí estamos por tres días ¿y qué acuerdas a ver del borrachito? nos encontró lo buscó y los encontró ¿qué cara hizo el borrachito cuando lo encontró? no sé yo yo me escondí tenía miedo me escondí tenía miedo abuelita Julia la niña sigue con miedo quiero hablar un momento con ese borracho huelo no tenía que tocar la manía ya había tocado huelo la niña tiene miedo su niña linda inteligente ¿qué vamos a hacer? que Lucifer el chamuco el diablo le metan seis semanas de infierno por asustar a la niña o le pide perdón ya me disculpé ¿ya me disculpé? no, eso no eso no me convenció ni a mí ni a usted tampoco lo convenció ya me disculpé no ¿usted con qué asustó a la niña? no me acuerdo ah, ya no se acuerda ya se le pasó la borrachera y no se acuerda pues la niña sí se acuerda que usted la estaba asustando con un palo de escoba y le estaba diciendo que los iba a matar falsos recuerdos entonces le pide perdón por asustar a la niña con el palo de escoba ¿sí? pídale pues perdón que yo escuche perdóname ¿perdóname por qué? por asustarte ¿con qué? con el palo de escoba con el palo de escoba eso sí me parece muy bien Marielita perdona a tu papá por asustarlos con el palo de escoba o hacemos una fogata en el patio y con reunión de toda la familia lo quemamos vivo ahí en el patio por asustar a los niños con una escoba no porque así quemaban a las brujas en la edad media a las que iban a montar con una escoba por la noche volando y asustando a los niños hacia una fogata familiar y ahí lo quemaban entre todos siquiera hace una candelada entre todos entonces lo perdonamos por estar molestando con escobas o lo quemamos lo perdonamos eso es lo mejor perdonémoslo entonces perdonemos a ese aprendiz de brujo creyendo que las escobas vuelan a estas alturas no vuelan las aspiradoras van a volar las escobas entonces perdónalo coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre ¿qué pusiste? un amanecer en la playa ah ese amanecer en la playa que espectacular entonces ahora con ese amanecer en la playa en tu mente y en tu corazón vuelve a ese momento que me estabas diciendo yo quiero darme cuenta que sucede tercera verificación ya estamos todos en casa ya estamos todos en casa ¿el borrachito también? sí también ¿la famosa escoba qué hizo con ella? no sé ya no sé qué hizo con la escoba y ahora que recuerdas al borrachito y su escoba ¿qué sientes? ya no siento nada muy bien entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo triste con miedo o enojada ya ese tejido quedó listo vamos a otro ¿qué encontraste? no sé es como que me acuerdo de una reunión que tuvimos tuvimos una reunión con mis hermanos papás mis hermanos mis padres y quería trabajar en otras cosas y no estaba de acuerdo de mi papá y es como que hay un no sé como que me juzgan por algo que yo quiero hacer y no no sé eso me siento me siento mal pues yo quiero escuchar la versión de él Willow dame tu versión que no le entendí a tu hija ¿qué es lo que pasa? ella quiere trabajar para otras personas quiere ser empleada y yo no quiero yo tengo aquí mi empresa y ella puede hacer lo que quiera y no sé no no ni yo la entiendo ah y yo la entiendo es que el día que usted entienda a las mujeres y se escribe un libro nos llenamos de dinero usted y yo nos hacemos famosos cómo entender a las mujeres usted se imagina el título de ese libro dígame la verdad Willow usted entiende a Charo no pero ella sí me entiende a mí ah no ah sí porque usted la domina ella sí me entiende a mí y porque tiene que ser ella la que le entienda a usted cuando estaban de enamorados no era usted que iba allá con flores y a rogarle que le dijera que sí en qué momento se invirtieron los papeles ¿y qué es lo que quiere trabajar tu hija? quiere poner su tener su negocio ah y no le parece que ella quiere ser empresaria no tiene que trabajar en el negocio familiar ¿tiene? lo único que uno tiene es que morirse todos mis hijos trabajan ahí solamente ella está afuera y es que usted lo que tiene es un rebaño de ovejas ¿o qué? un corral no ella es un ser humano ella trabaja donde se sienta bien es que ella es bien yo la necesito acá ah la necesito acá o sea que es para su necesidad la necesito acá pero le ha preguntado a ella qué quiere y qué siente sí pero no estoy de acuerdo ah sí pero no estoy de acuerdo entonces nos vamos a guiar ¿por qué? ¿el deseo suyo o el deseo de ella? hagamos una cosa para que seamos justos una semana le damos gusto a usted y a la semana siguiente le damos gusto a ella ¿está de acuerdo con eso? a usted es como como el asadón todo para acá nada para allá como el embudo todo para abajo nada para arriba yo quiero que trabaje con sus hermanos yo quiero ¿y ella qué quiere? su hija ya es mayor de edad ya es ciudadana ecuatoriana y en la constitución en el artículo 18 derechos de los civiles ecuatorianos dice todo mayor de edad tiene derecho a la libertad porque la esclavitud en Ecuador desapareció hace mucho tiempo entonces nos vamos en contra del artículo 18 de la constitución civil ecuatoriana o aceptas que tu hija haga lo que ella desea hacer que ella es mayor donde un abogado se dé cuenta de eso mejor dicho usted pierde dinero imagínese violando los derechos de libertad de una ciudadana ecuatoriana ¿cómo sale eso en los titulares de los periódicos? es que ella no es su propiedad sí, es mi hija es mi hija ella no es propiedad ella no es objeto yo pregunto ¿usted se gana ese título de padre? así de buen padre ha sido entonces porque asustaba a la niña con un palo de escoba explíqueme eso yo no me acuerdo de eso ah, no se acuerda de eso pero la niña sí entonces le pide perdón por coaccionar sus derechos civiles artículo 18 de la constitución sí pídale pues perdón marialita como ciudadana ecuatoriana ¿lo perdonas? sí listo perdonada huilo ¿qué más quieres que esta belleza inteligente te perdone? cuando le hace la mano explícame ¿qué fue lo que pasó? porque es que alzar la mano no alza la mano para detener un taxi para detener un autobús alza la mano para felicitar al equipo ganador campeón ¿a qué te refieres tú con que le alzaste la mano a tu hija? pues íbamos a ir a misa ah, vamos a ir muy santamente a misa a dialogar allá con Jesús con el Espíritu Santo y todos los apóstoles listo ¿y qué sucedió? pues ella andaba como una licra y yo le dije que no se vaya con eso no me hizo caso y le hice la mano ¿y no se supone que vas para misa posiblemente a recibir comunión entrar en comunicación con la paloma del Espíritu Santo? sí sí pues ahora hay que pedirle perdón triple porque está dando mal ejemplo a su hija sí entonces perdón por mal ejemplo y bájale la mano bájela ¿ya se la bajó? bueno ¿qué más quieres que tu hija linda inteligente te perdone? no por no decirle que la quiero mucho por no decirle que la quiero mucho vea Margarita Cueto decía más vale tarde que nunca entonces me hace el favor y se lo dice cinco veces para compensar que no se lo dijo antes listo ¿qué más le quiere decir a tu hija linda inteligente? que me perdone por no apoyarla por compararla con sus hermanos que me perdone por no apoyarla y por compararla con sus hermanos Marielita ¿le perdonamos también eso a ese comparador? listo perdónemosle también eso al comparador yo ya lo perdoné Willow ¿qué más quieres que te perdone tu hija linda? antes de que se vaya para el cementerio porque ya después de que se vaya ya me le pide perdón ¿ya para qué? por juzgarla ¿por qué? juzgarla la juzgué listo Marielita ¿lo perdonas también por eso? ¿a ese juzgón? sí listo perdonemos ese juzgón también Willow ¿qué más? encontramos las oriases miedo y rabias abuelita Julia ¿había algún otro motivo para que tu niña nieta linda inteligente somatizara esa psoriasis además de la rabia y los miedos? ¿sí? 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 ¿Encontró algo más, abuela? No. Ya no. Bueno, abuela, ¿considera usted entonces que su nieta linda e inteligente ya está lista para regresar y continuar esos 61 años que todavía le faltan? Yo veo en la lista que todavía no. Su nieta se ponía nerviosa cuando en eventos había muchos costales con huesos y ella se ponía nerviosa. Cuando allí en eventos había muchos precadáveres. Abuelita, ¿usted sabe que precadáver quiere decir que va a ser cadáver? O sea, todavía no lo es, pero es precadáveres. Es cuestión de años para que todos lleguen al cementerio. O sea que podemos decir que el evento es de precadáveres. Entonces le quitamos a su nieta linda ese temor que ella tenía de estar en un evento con precadáveres. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted, abuelita. Quítenle ese temor que ella tenía. Ella fue obligada de niña a hablar en público. ¿De niña fue obligada a hablar en público? Ella no quería. ¿Y cuando ella habló, las otras personas, algunas se rieron? No, pero no quería. Pero fue obligada. Ok. Yo quiero volver a ese momento, abuelita. Mariela, regresa a ese momento. Yo quiero darme cuenta qué sucedió. Origen. A mí me gustaba hablar con mis compañeros en la escuela. ¿Estoy con mis compañeros en la escuela? Muy inquieta, decir. ¿Soy muy inquieta? Me cambiaron de escuela. ¿Me cambiaron de escuela? Y mi mamá habló con la rectora para que cambien mi actitud porque era muy distraída. Y todos los lunes me hacían hablar y no querían. Y si no lo decían, le decían a mi papá. Y mi papá se enojaba mucho. Entonces, para cambiarme de actitud, me hacían hablar. Y, lógico, obligada. ¿Sabes cómo llamar a la rectora? Quiero hablar con ella. Albita. ¿Evita? Albita. Albita. Quiero hablar con ella. Doña Alba, la saludo. ¿Es cierto lo que estoy escuchando? ¿Usted obligaba a la niña a que hablara? Sí. ¿Y para qué lo hacía, doña Alba? Para que deje de pelear. Para que deje de pelear. Usted como castigo la ponía a hablar. O sea que la niña interpretó, hablar en público es un castigo. Para que tenga vergüenza de no pelear. Ah, para que le dé vergüenza. Pues sepa lo que sí logró usted su resultado. Logró lo que buscaba usted como educadora. Educadora. Logró que la niña tuviera vergüenza de hablar. Logró que la niña tuviera vergüenza de actuar. La felicito. El Ministerio de Educación Ecuatoriano se va a dar cuenta de que usted logró el objetivo como educadora. Pero en ingeniería inversa. Así no se hace, doña Alba. Jesús, que fue un gran maestro. Porque es que en la educación tenemos maestros y tenemos profesores. Y eso no es lo mismo. Es distinto ser maestro y ser profesor. Profesor es un profesional de la educación. Estudió para eso y cobra por eso. Y los niños son simples registros o una base de datos. Profesor. Maestro, en cambio, es el que disfruta cuando el niño aprende. Al profesor le interesa simplemente cumplir un horario, cumplir un pensum educativo, explicar unas cosas, porque a lo mejor no las enseña, las explica. En cambio, maestro es el que disfruta cuando sus educandos progresan, aprenden. Ese es el maestro. Jesús era maestro. Sócrates era maestro. Platón era maestro. Don Emilio López era un profesor. Pues, doña Alba, usted como profesora posiblemente lo hace muy bien. Como maestra, pésimo. ¿Le pide perdón a la niña? Sí. Pídale, pues, perdón a la niña mientras le tomo café. A ver si logra pasar de profesora a maestra. Marilita, la perdonamos para que ella pueda subir de escalafón de profesora a maestra. Porque como maestra es una analfa bestia, una analfa bruta, ignorante total. ¿La perdonamos? Sí. Perdónela, pues. ¿Qué más le quieres perdonar a la profesora? Eso. Eso nada más. Bueno, doña Alba, déle las gracias a la niña por haberla perdonado. Y espero que algún día usted llegue a ser maestra. Entonces, doña Alba me despido. Ahora, Marilita, ya puedes hablar a los niños. Y ojalá logres que se rían. Porque la risa es un remedio infalible. Ojalá los hagas olvidar de las penas que tenían en la casa. Háblales. ¿De qué les vas a hablar? ¿O qué les vas a declamar? ¿Te sabe la canción de los pollitos? Sí. Me parece muy bien. Declámaselas y ojalá alguno se ría. Para que se olvide por un momento de sus problemas. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Le da la comida. Le da la comida y le busca abrigo. Listo, ¿qué sigue? Bajo sus alas. Muy bien. Acurrucaditos, sobre los pollitos, hasta el otro día. Ah, no, muy bien, súper. ¿Y cuál otra te sabes? ¿Te sabes allá en el rancho grande? No. ¿Te sabes la paloma blanca? ¿Cuál te sabes que te da risa? Porque a esos niños hay que hacerlos reír, hay que entretenerlos. No sé. La tortuga. Háganle prisa. La tortuga. Entonces, niños, con ustedes, la tortuga. Cuando me acuerdo de eso, porque cuando llegaban tarde, nos gustaba cantarles a los atrasados esa canción. Y era una risa. Y cuando me la cantaban a mí, también me daba risa. Listo. Entonces, canta de la tortuga. Llegas tarde, tortuga, ¿qué le pasa a esa tortuga que no se apresura? Llegas tarde, tortuga, otra vez. Sí. Eso. Ahora que recuerda a la tortuga, ¿cómo te sientes? Bien. Entonces, graba ese recuerdo, graba esa emoción de la tortuga. Esa tortuga, me imagino que era cariñosa, afectiva. Entonces, ¿quieres colocar bastante cariño, bastante afecto en ese corazón de Mariela? Háganle pues, bastante. Mejor que sosobre, que fafalte. Que sea el cariñón, el corazón más cariñón de todos. Aquellos nervios que antes sentías en eventos públicos. ¿Quieres guardar un poquito para ser un llavero de recuerdo o tiramos todos a la basura? Los tiramos. Todo a la basura, fuera con eso. Tronitas llaverizos. Bueno, abuela, a usted como mujer le falta un punto y con eso terminamos. Su nieta quiere tener una regla como debe ser. Y usted, mujer, usted le puede armonizar esas energías menstruales a su nieta linda. ¿Se encarga usted de eso? Entonces, aplíquele el bálsamo. Embalsame bien a su nieta por todas partes. Y que esa piel de su nieta quede como nueva. Y ya cuando terminamos, abuela. El miedo a fracasar. ¿Pero qué es que es el fracaso? En Colombia, los costeños, que no saben pronunciar muy bien, que son como los psicólogos en España, en Sevilla, ellos no pronuncian bien. Para los costeños colombianos un fracaso es un golpe con un frasco. Un fracaso. Entonces, le quitamos a su nieta ese miedo a los frascos. Sí. Dice el ese miedo a los frascos. ¿Ya le aplicó el bálsamo mágico reglanudo? ¿Ya le embalsamó? Vea, ustedes no han conocido un hombre con la regla. Yo sí. Es el año 1959, creo yo. Estoy en quinto de primaria en el gimnasio Santa Marta. Y don Rafael Núñez era el dueño del colegio en Santa Marta. Don Rafael en ese momento tenía por ahí 70 años. Y era mi profesor de español. Y tenía la regla. Cuando vimos a don Rafael con la regla, nos daba miedo. Oiga, si uno no llevaba la tarea, si uno no daba bien la lección, ponga la mano. Cinco reglazos. O sea, que ver a don Rafael con la regla era tenaz para nosotros. Todos. Doña Julia, ¿ya le quitó eso a su nieta? ¿La armonizó? ¿No? Creo que sí. Bueno, abuela. Entonces llegó el momento de despedirnos. Se encarga usted de despertar bien feliz, bien llena de happiness por todo el body, a su nieta linda, sí o yes. ¿Qué dice? ¿Se encarga usted? ¿Sí o yes? Sí. Listo abuelita, entonces procede a despertar a su nieta linda. Sin dolor, sin cansancio, muy contenta. Tan contenta que ni sabe por qué está tan contenta, tan alegre. Cuidado, se dañe el maquillaje. ¿Qué sensación es Viviana? Pues, ¿liviana? ¿Liviana? Sí. Más o menos, ¿cuántos minutos lleva en esta silla? Ay, no sé, media hora. Media hora más o menos, sí, es buena para calcular el tiempo. ¿Y qué recuerdas? Mi infancia, bastante marcada. Sí. ¿Y ahora qué recuerdas tu infancia? ¿Qué sientes o qué recuerdas? Sí, la recuerdo, pero no me siento mal. O sea, ¿tí bien? ¿Qué fue lo que pasó con tu papá y un palo de escoba? Ay, papá es loco. Mi papá es loco. O sea, pienso que él no estaba en sí y tuvo esa actitud, pero... ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que es que no sabemos. No me acuerdo. ¿Tú tampoco te acuerdas? No me acuerdo bien. No me acuerdo. Piense bien a ver qué pasó por ahí con un palo de escoba. ¿Qué nos andaba siguiendo con eso? ¿Lo andaba siguiendo con la escoba? ¿Y lo alcanzó o no lo alcanzó? No. No lo alcanzó. Bueno. Entonces, la pregunta que le hacemos a todas las perseguidas con un palo de escoba. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Sí. Bueno, entonces nos despedimos hoy, 16 de junio del año 2023, en uno de los cursos que estamos dictando de hipnosis en Guayaquil, Ecuador. Nos veremos la próxima vez. Bueno, y el abrazo. Bueno, y el abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!